No vas a creer lo que tenemos para ti en el siguiente video. Así que ya sabes, cuando lo termines, dale me gusta y suscríbete para más contenido en Canal IP. Hola Meche, ¿cómo estás? Hola Gala, encantadísima. Empecemos. ¿Qué es Simba? Simba es Simbasura. Sí, y nuestro propósito justamente es ese. Poder co-crear un mundo mejor donde nada ni nadie sobre. ¿Cómo surge la idea de crear Simba? Es una historia muy bonita que data de más o menos hace cinco años. Tres amigos se reunieron en un restaurante, conversaron y de pronto observaban que muchas cosas que recogían los mozos de las mesas tenían demasiados residuos. Seguían ellos con su conversación de amigos y ya no pudieron dejar pasar esa inquietud, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto que nadie se comió? ¿Qué pasa con todo esto que sobró? Y eso los llevó a seguir reflexionando sobre el tema. Y de pronto se vieron ya en esta decisión importantísima de hacerse cargo, de ponerse la camiseta y de ver qué podían hacer ellos para sumarse al cambio que tanto anhelamos. ¿De qué se trata el proyecto Hogares sin Basura? Hogares sin Basura es un proyecto muy, muy importante porque nos permite acompañar a las familias que quieren sumarse a este cambio. Simba tiene resuelto todo, digamos, el problema que habría detrás para asegurarse de que todo se reaproveche, de que todo se canalice de la manera correcta. El hogar es muy importante, es la base de la sociedad y todo lo que se haga en casa se termina replicando en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, si nosotros te damos todas las pautas y el acompañamiento va a ser muchísimo más fácil que reaproveches todos esos residuos que antes han estado terminando en la basura injustamente. Porque nosotros como seres humanos debemos asumir esa responsabilidad de encargarnos de que nada siga sumando. Si son montañas de basura que terminan normalmente en un relleno sanitario al borde de la ciudad, que anecdóticamente se llama relleno sanitario y la verdad es que no lo es. No son focos infecciosos, es algo que no merece ser manejado así y está en nuestras manos hacer la diferencia. ¿Y yo? ¿Cómo puedo comenzar? Te diría, querida Gala, que te pongas la camiseta del cambio. Tú como persona puedes hacer grandes diferencias. Si tú desde el día de hoy decides manejar tus residuos de la manera correcta, te vas a sorprender de todo lo que vas a poder lograr. Tú vas a contagiar a tu familia, tú te vas a convertir en un agente de cambio. Y de la mano de Simba vamos a lograr grandes cosas. ¿Me puedes dar algunos ejemplos? Mira, te cuento. Más o menos cada persona genera al año 300 kilos de basura. Suena un montón y es un montón. Para que lo puedas visualizar mejor, te cuento que yo peso 60 kilos. Entonces estamos hablando de 5 meches en kilos. ¿Te imaginas esa cantidad de basura? Entonces, si tú aprendes a identificar lo que ya no es basura, por ejemplo, los papeles y cartones limpios, algunos plásticos, las latas, los vidrios y los tetrapacks, ya estás dando un paso importantísimo. Pero el que más me gusta a mí es hablar del tema de los residuos orgánicos. Imagino que sabes que los residuos orgánicos son esos residuos naturales, esos que no tienen nada que ver con nosotros y que anecdóticamente terminan en la basura injustamente. Hablemos de un plátano. ¿Quién no come plátano? Es una fuente de energía muy reconocida. Entonces, me como un plátano y esa cáscara no merece irse a la basura. Yo la puedo identificar inmediatamente como un residuo orgánico, separarla juntos con otros para evitar descalificar su degradación natural. Fíjate en esto que te digo. Nosotros como seres humanos, sin querer queriendo, condenamos a los residuos orgánicos al tirarlos a la basura. Y entonces, está en nosotros dejar de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el impacto que tiene reaprovechar la basura? La basura que solíamos sacar todos los días en una bolsa que siempre imaginamos de color negro, de pronto se saca cada 10 días, cada dos semanas. Porque el 90% de los residuos que generamos en casa es reaprovechable. Si aprendemos a identificar todo esto, es súper simple el proceso. Los reciclables en lo reciclable. Por ejemplo, con los residuos orgánicos, Simba te va a facilitar un balde de 20 litros, que es perfecto para que tú simplemente tires ahí todos los orgánicos que antes venías tirando a la basura. Mira, yo suelo imaginar esto así, mi tacho de basura y mi balde blanco de Simba. Y entonces me como el plátano. Esa cáscara que antes tiraba en automático a la basura, ahora ya no debe ir ahí. Entonces voy a hacer una pausa y voy a decir, oh, esto no merece irse a la basura. Esto es un residuo orgánico que se va a degradar naturalmente. Y entonces en ese balde va a ir todo esto. Podemos pensar, a ver, en cáscaras de papaya y también los restos de comida. Ahora, ahí hago una pausa, porque yo sí debo recomendarles a todos que deben comerse todo lo que se sirven. Si lamentablemente quedó algo de comida o de pronto se malogra algo en la refrigeradora y no hay nada más que hacer con ese residuo, pues al balde, con la tranquilidad de que Simba se va a encargar de que se convierta o en alimento para animales o en el famoso compost, que es una tierra muy nutrida que sirve de abono para jardines y para plantas. ¿Por qué es importante que chicos como yo tomemos conciencia de la basura que generamos? Porque el mundo es más de ustedes que mío, querida Gala. Yo ya tengo 50 años. Tú eres joven. Tú puedes asumir el reto de cambiar lo que por tanto tiempo se ha hecho mal. Es que el planeta está enfermo, ¿sí? Es clarísimo que nos está pidiendo ayuda. Siempre hago esta comparación. Si estoy con dolor de barriga, si estoy un poquito indispuesto, ¿me preparo un salchipapas con huevo frito montado o opto por una sopita de pollo? Hago este ejemplo porque nosotros, sin querer queriendo, estamos embutiendole a la pobre tierra, a nuestro pobre planeta, todo sin pensar en las consecuencias. Si hacemos una pausa y reflexionamos y tomamos todo con calma y lo tratamos con cuidado, con cariño, informándonos como estás haciendo tú, la vida nos va a cambiar de a poquitos, pasito a paso, pero va a cambiar. Te lo prometo. Bueno, muchas gracias por responder todas mis preguntas. Adiós, Meche. Cuídate muchísimo y mantén esa fuerza y ese positivismo para que cambies los corazones de tantos jóvenes que te necesitan. ¡Chao! Cuídate muchísimo. ¡Qué buen video! Si te pareció útil la info, compártela con todos tus amigos. Estoy segura que les gustará. ¡Nos vemos!